bienvenidos a nuestro espacio inigualable del hipismo internacional como lo es pronósticos referenciales para ghost trimpar un segmento esta semana de con todos los hierros un pixis para marcar la diferencia este viernes 26 de julio nuestro programa siempre con la mejor intención de brindarles orientaciones de lujo que los conlleven a tener las combinaciones ganadoras agradeciendo siempre ese gran apoyo a nuestro canal sintonía ganadora que va creciendo y creciendo gracias a ese gran apoyo que nos brindan los que no se han suscrito suscríbase al canal del en like a nuestros espacios compártanlo y disfruten semana a semana lo mejor esta semana no tendremos actividad en nuestro hipódromo nacional la rinconada por ello concentrados en lo que será el desenvolvimiento y desarrollo de las jornadas en ghost trimpar tanto el viernes 26 sábado 27 y domingo 28 de julio por cierto este programa lo podrán disfrutar para todas las jornadas un día antes hoy jueves para la jornada del 26 de julio la previa y pica recuerden que es la orientación digital ganadora para el deporte que apasiona con las mejores orientaciones para el hipismo nacional todas las semanas la pueden adquirir con un aporte de bolívares 50 por el contacto de siempre más 584 12 279 88 25 la mejor orientación para la rinconada te la ofrece y te la brinda la previa y pica también la orientación que marca la diferencia con los cohetes de quilates que pagan buenos dividendos esos dividendos y aciertos que se celebran cuando un ejemplar abona por concepto de ganador más de 10 dólares más de 15 más de 20 dólares más de 30 dólares son los cohetes de quilates que este servidor les brinda por la asesoría profesional para ghost trim para una asesoría de lujo que tiene varias opciones porque si usted quiere invertir toda la semana con los cohetes de quilates y las marcas en orden para el pick six puedes afiliarte por tan solo 15 dólares semanal si deseas solamente una jornada la jornada del 26 de julio por tan solo 5 dólares si desea solamente la del sábado 27 de julio por tan solo 5 dólares el contacto con este servidor recuerden más 58 412 27 988 25 dicho esto vamos con toda la valiosa orientación marcas sin orden de preferencia y por supuesto sin contar los retirados oficiales ya que por el tiempo en que estamos sacando el programa no tenemos ninguna información oficial de retirados primera carrera del programa una competencia para potrancas en su mayoría debutantes carrera complicada las marcas de este servidor con los números 8 6 4 3 reitero sin orden de preferencia segunda competencia del programa una prueba para yeguas de 3 y más años una prueba que se va a desarrollar en 1664 en la superficie de tapeta las marcas en la segunda 2 5 6 7 2 5 6 7 en la tercera competencia prueba para yeguas de 3 y más años 1200 metros prueba que se va a desarrollar en la superficie de arena las marcas sin orden 3 1 6 3 1 6 ahora nos preparamos para las marcas que van a defender nuestra valiosa orientación en con todos los hermos con todos los hermos con todos los hermos con todos los hermos un pixis para agosto impar de este 26 de julio recuerden si desean mi información en orden de preferencia y esos dos cohetes de quilates que van a abonar grandioso dividendo este viernes 26 de julio el contacto más 58 412 279 88 25 cuarta competencia del programa prueba para debutantes para potrancas de dos años carrera súper complicada por aquello de la información de reportes de cancha por aquello de que son otras que apenas comienzan a desenvolverse en carrera en pistas bueno mil metros señores las marcas de este servidor para la primera del pixis sin orden 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 en la segunda del pixis quinta del programa una prueba para ejemplares de tres años esta prueba se va a desarrollar en 1664 en tapeta una competencia muy interesante pareja las marcas sin orden de preferencia 4 2 3 7 4 2 3 7 6 séptima del programa cuarta del pixis para ejemplares de tres años y más esta del programa tercera del pixis prueba para yeguas de tres y más años en la distancia de 1700 metros en grama carrera muy buena aquí pudiera participar ese gran cohete vamos a ver recuerden la suscripción por el más 5 8 4 12 2 7 9 8 8 25 las marcas sin orden de preferencia 2 4 5 séptima del programa cuarta del pixis para ejemplares de tres años y más una prueba una prueba que se va a desarrollar una prueba que se va a desarrollar una prueba que se va a desarrollar en 1200 metros en arena las marcas 2 3 8 sin orden de preferencia 2 3 8 y les recuerdo que no tenemos información de retirados oficiales para el momento en que estoy grabando este espacio la octava del programa la quinta del pixis para yeguas de tres y más años en distancia de mil metros en tapeta bueno esta prueba sumamente interesante las marcas 1654 y aquí si va a participar mi cohete radial lo va a defender el número 1 talking tixi número 1 talking tixi con edgar pérez el tendón vamos a ligar ese remate corto esta yegua lo hace muy pero muy bien en esta distancia y vamos a ligar que se pueda colar el tendón pérez con fuerza y llevarse la quinta del pixis recuerden talking tixi mi cohete radial el cierre en la novena competencia del programa prueba para yeguas de tres y más años en 1300 metros prueba que se va a desarrollar en arena las marcas 4 5 6 7 carreras súper complicada está que cierra el pixis 4 5 6 7 a lo mejor aquí también tendremos un posible cohete para la afiliación con este servidor la semana las tres jornadas en 15 dólares una sola jornada 5 dólares el contacto más 5 8 4 12 2 7 9 8 8 25 muchas bendiciones para todos mañana de nuevo nos encontramos aquí en un espacio inigualable de con todos los hierros un pixis para agosto impar